Digimon Seekers Capítulo 4 Los Buscadores Sons of Chaos Parte 7 Era difícil saber qué era lo que apareció en el área original. Lugamon movía su rabo emocionado. Eiji le preguntó si él había sido el responsable de lo que pasó. Lugamon le dijo que a él que le contaba, que él también estaba asustado. Eiji se rió de él y se rascó la cabeza. Ya estaba acostumbrado a todo, ya que vio muchas cosas extrañas en el paisaje de la barriada del muro. Sin embargo, hay que recordar que puedas ver algo no significa que exista, al igual que el que no puedas ver algo no quiere decir que no exista. Lugamon le dijo a Dorumon que hiciese el favor de guardarse esas cosas en su cabeza inteligente. Él solo se había asustado. Se quedó mirando al objeto. Tras unos segundos, dijo que ya lo había visto antes. Eiji se puso a analizar el objeto, ya que las marcas que estaban grabadas en el objeto eran los tres tipos de los Digimon. Lo había visto antes en el vestíbulo del DDL. Eiji se acordó. Los Digimon se pueden dividir en tres atributos. Datos, vacuna y virus. Uno de los objetos con grabados se colocó en la cabeza de Lugamon. Era el del tipo virus. Por lo tanto, era el de Lugamon. Mientras Durumon explicaba, una de las esferas se posó sobre él. Y la otra se posó sobre Ryudamon, que estaba tumbado. Atributo virus, datos y vacuna. La respuesta se hizo presente para los Digimon prototipo que estaban en el área original. El objeto era la terminal y los Digimon prototipos eran la interfaz. Así que en ese castillo estaba el santo grial de Tártaros. Había sido una historia muy larga. Tártaros y Durumon iban a celebrarlo una vez que lo consiguieran. Durumon y Kosuke asintieron a la vez. Habían craqueado la puerta y habían accedido al área original. La fase 3 estaba completada y era hora de empezar la fase 4 de la operación. Kosuke dio un paso adelante. Estaban en el área original. Kosuke le preguntó a Eiji si aún tenía suficiente tiempo de enlace mental. Kosuke miró a Eiji. Eiji le dijo que sí. Colocó su mano en la espalda de Lugamon. Durumon movió ligeramente su cola. El área original. Ni siquiera una hacker tan buena como Jueling era capaz de seguir el ritmo de la conversación. Ni siquiera Jueling era capaz de comprender nada de este sitio. Esta no era ninguna teoría. Era el fruto de la investigación del profesor Ryusenji desde que descubrió el mundo digital. Kosuke estaba allí para salvar a Saya. Eiji tenía claro que ese era el nombre de la compañera de Kishakata. Hablaba de la mujer del vídeo que estaba metida en una cápsula médica. La misma chica que estaba enlazada mentalmente con un Black Agumon. Kosuke Kishakata y Chu Jueling eran los miembros del primer experimento de enlace mental. Y los primeros en explorar el mundo digital. Y se suponía que compartían el mismo deseo de salvar a Saya. Que había quedado en desaparición digital en combate por culpa del fracaso del Proyecto Tártaros. Sin embargo, Kosuke Kishakata era un cracker. Y Chu Jueling formaba parte de la unidad anti-Digimon. Y es que tras el fracaso de la investigación, tanto Kosuke como Jueling tomaron caminos diferentes. Uno era el líder del grupo de crackers bélico llamado Sok. La otra, la líder del escuadrón anti-Digimon. ¿Lo escogen o lo escogieron? Los dos tuvieron que perfeccionar tanto sus habilidades que ya no podían vivir de otra cosa. A pesar de eso, han cargado toda su vida con el peso de haber perdido a su compañera. Y el resultado fue que Dorumon y Kosuke ganaron la batalla. El profesor Ryusenji también quería salvar a una antigua alumna suya llamada Saya. Por eso le dio el tónico a Kishakata. Es más, fue Ryusenji quien envió a Iji a Sok como espía. ¿Acaso su objetivo era que Lugamon evolucionara a cuerpo perfecto? En ese caso, se cumplirían los requisitos para craquear la puerta. Y de hecho, Iji había logrado evolucionar más rápido de lo esperado. Sus historias estaban conectadas. Fue entonces cuando Iji recordó cuando Kishakata dijo que confiaba en Ryusenji y comprendió sus palabras. En la historia humana, en el mundo digital, Iji era quien había llegado tarde. Jueling dijo que estaban en el antiguo dominio de gestión del mundo digital. Dorumon le dijo que lo había captado rápido. Jueling les gritó llena de rabia mientras colocaba una mano sobre Ryudamon. Lo que querían era craquear el propio mundo digital. Jueling fue totalmente directa. Lo había dicho, iban a librarse de los caballeros reales, pasar por encima del administrador del sistema y hacerse con el control del mundo digital. Jueling les dijo que eso era muy peligroso, ya que sabía de lo que hablaba. Kosuke no soñaba con convertirse en el dios del mundo digital, solo sustituirlo un momento. Tomar un pedazo de él. Dorumon le dijo que qué cruel llamarlo juguete. Kosuke le contestó que estaban actuando muy seriamente. Lo hacían para salvar a Saiya. Kosuke podría destruir para siempre todas las relaciones entre el mundo digital y los humanos. ¿Acaso entendían lo suficiente ese lugar como para empezar a toquetearlo? Las palabras de Jueling hicieron eco en el área original. Con solo su voz y sus palabras, les hizo recordar cómo funcionaba realmente la vida. Primero había caos. Luego surgió la lógica. El lenguaje. Es posible que el mundo digital comenzase así, para luego surgir las emociones. Kosuke lo hacía por Saiya. En eso se podía resumir la vida de Kosuke. Eiji podía notar la obsesiva forma de pensar que Kisakata sentía por Saiya. En lo profundo de esa obsesión, Eiji podía atar cabos y saber que se trataba de amor. Y es que Tártaros era un antiguo amigo de Saiya, aunque para Kosuke, Saiya tenía que haber sido una persona muy especial. Pero Eiji nunca había amado tanto a una chica como para seguir enamorado de ella. Aunque sí podía comprender lo que era dar todo por una persona, incluso de abrir sus sentimientos de par en par. Aunque para él fuera una experiencia amarga. Jueling le dijo a Kosuke que aunque fuese para salvar a Saiya, era muy peligroso. Era para salvar a la hija del profesor. Eiji tardó un poco en asimilar todo lo que Kosuke dijo. ¿La hija del profesor? La chica que cayó en desaparición digital en combate era Saiya Ryusenji, la hija del profesor y la prometida de Kosuke. Era su prometida, con lo cual eran pareja. Para Eiji era algo imposible de imaginar. Aunque si una chica tan importante llegase a su vida, sí que sería capaz de dar su vida sin importar si ganaba o perdía. Incluso si acababa hecho pedazos. Querría salvar a esa persona. Así era como pensaban. Por eso Kosuke Kisakata consagró su vida de cracker legendario por Saiya Ryusenji. Y por esa razón, mejoró tanto sus habilidades hasta lograr ser la leyenda que era hoy. Lugamon interrumpió. Dorumon le dijo que qué pasaba. Lugamon le respondió que a Tartaros, a Jueling, a él y a Eiji no le interesaban sus asuntos. Todo esto mientras en su cabeza tenía un orbe con el atributo virus encima. Ellos estaban allí para salvar a su amigo Pulsmon y a su compañero León. El resto les daba igual. Era su promesa. Así que le dijo a Tartaros que se pusiera a trabajar en ello. Lugamon estaba irritado. Jueling le gritó a Lugamon que asumiera la responsabilidad, ya que la humanidad no tenía que seguir adentrándose en más y había cosas que la gente no debería tocar. Lugamon le preguntó a Eiji si de verdad se iban a hacer responsables. Eiji y Lugamon no lo sabían, ni tampoco les importaba. Lugamon le dijo a Jueling que sabía lo que estaba diciendo y lo entendía, pero iba a ayudar a su amigo y había ido hasta allí para encontrarlo. Eiji y Lugamon iban a conseguirlo. Las tres esferas comenzaron a girar y a superponerse, formando una triple estrella binaria o una especie de estructura molecular, que se movía de una forma específica hasta crear un objeto tridimensional. Además, la parte de la base se elevó desde el suelo, la cual no parecía tener ninguna costura. Los bloques ahuecaron y subieron hacia arriba hasta acabar aplicándose. Era enorme. Eiji se quedó perplejo. Era como un círculo de piedra. Los pilares de piedra eran muy altos y estaban formados en círculos cubriendo un perímetro. Entre cada pilar de piedra se colocaron losas de piedra para formar un tejado. Eiji dijo que parecía un altar. Se parecía mucho al famoso Stonehenge, un monumento pero a una escala diferente. Lo que no sabían era hasta dónde iba a llegar ese altar. Kosuke no parecía mostrar demasiado interés. Era como si no quisiera hablar de ello. Los pilares se apilaron uno encima de otro hasta tener una altura de dos y tres pisos, hasta que tomó un tamaño irreal, como si fuera un antiguo teatro. El suelo parecía tener forma de mortero, por lo que los tres Digimon Prototipo y sus compañeros humanos holografiados se encontraban dentro de un escenario circular de piedra rodeado de escalones. De repente hacía frío. Lugamón sacudió su cuerpo. El ambiente había cambiado. Dentro del círculo de piedra parecía estar bajando la temperatura. Eiji también se acurrucó. Le dijo a Lugamón si no podía escupir un poco de fuego. Lugamón le dijo si tenía pinta de hoguera. La llama mágica de Lugamón sería una buena idea para mantener el calor, pero parecía que no estaba por la labor. En el centro del círculo de piedra se había levantado un altar con los tres tipos de atributos. Dorumón le dijo a Lugamón que iban a acceder a la fase 4. Para ello debían entrar en los datos primordiales. Todos los Digimon Prototipo volvieron a su cometido de interfaz. Lugamón se puso en marcha al objeto y Dorumón pegó un mordisco a la herramienta de sujeción de Riudamón para arrastrarle hacia allí. Riudamón al fin despertó y le susurró algo a Dorumón. Dorumón le dijo si quería darle un sermón como Jueling. Riudamón le contestó que le ganó, así que podía hacer con él lo que quisiese. Riudamón era un Digimon muy noble. Dorumón hizo rodar violentamente a Riudamón hasta llegar al altar. Riudamón le dijo que la elección sería peligrosa y que cuál era su propósito. Dorumón estaba interesado en Tártaros, ya que quería recuperar a Saya, de la cual se enamoró. ¿Acaso Riudamón no hacía lo mismo? Riudamón quedó sorprendido por la respuesta. Había llegado el momento de pagarle a Kosuke las deudas de su parte. El mundo iba a cambiar. El mundo digital sería liberado. Dorumón no sabía lo que iba a pasar, pero sabía que todo iría mucho mejor. El círculo de piedra se llenó de señales luminosas. Kosuke parecía preocupado. Aunque no estaba nervioso, sí que estaba impaciente por saber lo que le depararía todo esto. Por eso no paraba de tocar los códigos que aparecían en su monitor virtual. Kosuke estaba accediendo al sistema del área original. Si bien Eiji y los demás habían accedido al área original, para poder usar alguna de sus funciones, tenían primero que acceder a los datos del sistema de dicho reino. Si querían encontrar a todos los pacientes en desaparición digital en combate que había en el mundo digital, no les quedaba otra que hallar los códigos, usarlos y, si fuera posible, controlarlos. Lugamón le dijo a Kosuke si podría buscar al Pulsmon de León. Kosuke solo tenía el código de identificación del Black Kagumón. Lugamón recordaba el olor de Pulsmon, así que envió a Kosuke los datos de identificación de Pulsmon. Ahora tenían que confiar en el profesor Ryusenji. El tónico que les dio era la cura para los afectados por la desaparición digital en combate. Kosuke hizo flotar los datos de la jeringuilla sobre su mano. Jueling se decepcionó. Ahora lo entendía todo. El profesor Ryusenji era totalmente consciente y estaba colaborando con la operación Tártaros de Shok. Se podría decir que fue el propio profesor quien dirigió todo el plan. Kosuke dijo para sí mismo que la suerte estaba echada. Sabía que Jueling también quería salvar a Saya, pero ya solo podía rezar por ella. En el altar, las tres interfaces se conectaron a través de unos hilos de luz. Eiji estaba atónito y mostró sus respetos hacia Kosuke. Estaban en un lugar inexplorado. Era como si el otro lado de la puerta del muro fuera la cara oculta de la luna. Por primera vez en la historia, el ser humano había sido capaz de dejar una huella en el otro lado del muro. Estaban en el área original. Y había incontables datos que los conectaban hasta allí. Sí, ese era el desafío. Innumerables códigos. Lenguas desconocidas. Se iban grabando en el círculo de piedra. Código que solo los Digimon Prototipo eran capaces de descifrar. Kosuke dijo que Saya le esperase. El altar se sincronizó con los Digimon Prototipo, las herramientas del ser humano, el área original, la voluntad del ser humano, la plena extensión del mundo digital al alcance. Hubo una bajada de tensión. Todas las señales se apagaron como si hubiera ocurrido un apagón, apagando el monitor virtual de Kosuke. Jueling y Eiji vieron que algo apareció. De repente, escucharon una voz que decía el siguiente mensaje. Buenos días, dama y caballeros. Y todo se apagó.